Así lo dio a conocer la ministra para la Educación Superior, Sandra Ulitas. La información fue difundida a través de redes sociales por la máxima representante de la educación universitaria en la que señaló que esta cifra representa el 67% de los aspirantes a seguir sus estudios. Los primeros datos arrojados por el sistema fueron develados mediante una videoconferencia con la participación de la titular de educación, Yelixe Santaella, y los responsables de los consejos estadales de gestión universitaria y de los centros de desarrollo de calidad educativa municipales. En este sentido, Oblita señaló que aquellos que aún no han sido asignados podrán modificar sus opciones a fin de optar por un cupo para la siguiente vuelta. Solo deben ingresar a la página web del Sistema Nacional de Ingreso y seguir los pasos o llamar al 0800-OXU para recibir ayuda en el proceso. Para las próximas 24 horas se estima nubosidad con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del país, según informaron desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. A través de las redes sociales, el ente meteorológico precisó que estas condiciones obedecen a la actividad moderada de la zona de convergencia intertropical, principal sistema generador de precipitaciones en Venezuela. En este sentido, indicaron que las lluvias serán de mayor intensidad y frecuencia en áreas de Miranda, Aragua, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Mérida, Táchira y Zulia. Por otra parte, informaron que la onda tropical número 35 de la temporada arribará en horas de la noche al oriente del país, lo que favorecerá el desarrollo de precipitaciones dispersas en zonas de Delta Macuro y Sucre. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, realizó la certificación de 195 participantes de los Diplomados de Derechos Humanos de Niños y Adolescentes, Derechos Humanos y Sistema de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, así como del curso básico de Derechos Humanos dirigidos a funcionarios de los distintos cuerpos policiales de Aragua. El funcionario enfatizó que a la hora de trabajar con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad deben velar por la protección de sus derechos y garantizar el bienestar de sus necesidades, así como estar atentos ante cualquier detalle para evitar que se pierda la vida de los más jóvenes en el país. Vale destacar que esta actividad forma parte del rol que realiza la Defensoría del Pueblo a través de la Escuela Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Juan Vive Suria, con el objetivo de promocionar, divulgar y formar en esta materia a la población venezolana. El acto de certificación se realizó en el auditorio del Consejo Municipal de Girardot y contó con la presencia de varias autoridades regionales y con la participación de más de seis municipios de la entidad aragüeña. Tenemos a esta hora en línea telefónica al presidente del Consejo Municipal de Baruta, Luis Aguilar. Gracias por contestar nuestra llamada, concejal. Hace penos minutos usted escribía en las redes sociales que ya Corpolet se encuentra trabajando en las fallas eléctricas que se registran en este municipio. Sería importante destacar cuáles son esas zonas que están afectadas y si se conoce la razón de esta falla. Bueno, Bernardo, feliz día. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, esta mañana se reportaron por las zonas con lo más aprobado del este, una parte del Amazonas de Espeñón, una parte del Cafetal, una parte del Lomas, en la Trinidad, también el Centro Este, entre otras zonas. Ya, aproximadamente, hace una hora, ya llegó a varias de las zonas, por lo menos regular el Cafetal llegó. Llegó también a lo que es la parte del Peñón, que están trabajando ellos, mejor dicho, en la parte de Lomas de la Trinidad, la Sin Luz. Entonces, bueno, ellos, la verdad que cada vez que uno hace reporte ya también están ahí, o que lo hace la comunidad, mejor dicho, están ahí trabajando y están actualmente en el municipio, ya casi todas las zonas restituidas. Muy bien, concejal, quisiera preguntarle, consultarle si hay alguna explicación sobre esta falla eléctrica, ¿se debe a algo que ha ocurrido de manera inesperada o algún problema que se está registrando consecutivamente dentro de su jurisdicción? Mira, nosotros no tenemos información de la falla como tal, por ese motivo, solamente se están trabajando, cuando hay institutos, bueno, que están listos en los últimos tiempos afectados, como el de las mesetas, tanto hace este parque de Tamanaco y lo que sería la zona de civiles, entre otros, ellos siempre están haciendo un trabajo de mantenimiento, cosas que se agradecen, han hecho varias podas, como también han hecho el periodo de los mandalares, y lo que se busca es enlazar a los vecinos con ellos. Justamente esto es fundamental, que los vecinos puedan tener que ganar con el encargado y que bajar a ellos más acumuladamente la próxima del programa. Gracias al presidente del Consejo Municipal de Baruta, Luis Aguilar, nos atendió en vivo esta llamada telefónica para informarles. Seguimos revisando otras noticias. El canciller de la República, Iván Gil, sostuvo un encuentro con el recién designado encargado de negocios de Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, con el propósito de reforzar las relaciones bilaterales. A través de las redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano señaló que prevén consola en Venezuela, en sustitución de Bex Buckingham, quien ejerció el cargo desde el 2021. Con el objetivo de rescatar los valores y las tradiciones del venezolano, el presidente de Latido Music Fest, apóstol Hugo Díaz, realizará la gran noche de milagros. Vamos a conocer más. Latido Music Fest es una organización que realiza eventos por la vida y la familia, que llevan un mensaje de esperanza a la población con la finalidad de alentar a los jóvenes a brindarse la oportunidad de abrir su corazón a las palabras de Dios. Esto es un evento de sanidad, de milagros, pero una sanidad y un milagro enfocado en las tres expresiones del ser humano, en la mente, en el alma, en el espíritu, personas que puedan ser sanadas físicamente. Este evento es para toda aquella persona que quiere tener un encuentro cercano con Dios, más allá de la religión, más allá de las cosas que la gente le dice, más allá de los símbolos, es la relación interna que puedas tener con Dios. Y hacemos esto porque creemos que un futuro mejor, un país mejor, es posible. El también presidente de la Marcha para Venezuela informó que los eventos se llevan a cabo mensualmente y hasta la fecha han realizado 13 latidos, que pueden ser musicales, infantiles, juveniles y cruzadas milagrosas. La actividad se llevará a cabo el 31 de agosto en el estacionamiento de la Universidad Central de Venezuela a las 5 de la tarde. En esta oportunidad participarán profetas y apóstoles de Estados Unidos, Brasil y Corea.